Nuevo atentado. Guerrilleros de las FARC activaron una carga explosiva en el patía caucano. El paso vehicular ya está restablecido, mientras que esta tarde es esperado en Popayán el presidente de la república. Sin contratiempos. A pesar de los inconvenientes en la vía panamericana, Popayán y Buga siguen siendo los destinos más buscados por los viajeros. Tremendo aguacero. Esta madrugada las fuertes lluvias pusieron en alerta a los habitantes del oriente de Cali. Reincidente. Concejal de Buga volvió a ser sorprendido conduciendo en aparente estado de alicoramiento. El año pasado había agredido a un policía de tránsito. Valle Competitivo. Una prestigiosa revista económica ranqueó a este departamento como una de las zonas más competitivas en Sudamérica. Y en deportes, tres puntos de oro. Con el apoyo de los hinchas escarlatas, América logró un triunfo importante frente al Cartagena. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!